Muy bien, comenzamos midiendo la puerta, el largo, ese número que nos dé, lo restamos al largo de la cerradura, dividimos por 2 y el número que nos da, marcamos sobre el canto donde va a ir la cerradura, colocamos la cerradura en esa marca y marcamos en el otro extremo, nos quedará centrada. Luego el espesor, trasladamos ese espesor al centro de ese canto, entre las dos marcas que hicimos, con un gramil. Yo aquí estoy preparando un router, ustedes pueden preparar una agujereadora de mano portátil, yo en este caso voy a comenzar con un router, comiendo con una fresa de a poco, del mismo ancho, puede ser un poquitito más ancho, como no me da la profundidad, voy a seguir con el taladro, con una mecha igual, de un diámetro igual, voy a perforar como si fuese una caja de espiga, una perforación al lado de la otra y el barrido, puedo inclinar en diagonal, derecho, como quiera, y voy limpiando. Vamos a probar, ingresa perfecto, marcamos el frente, o sea, la chapa de la cerradura, sobre el canto, y con la ayuda de la fresadora, hacemos el rebaje, más o menos a dos milímetros y medio, que es lo que tiene la chapa, hay chapas que tienen tres milímetros de espesor, pueden hacerlo también con formón, en este caso yo lo hago con un router, muy bien, probamos, perfecto, nos queda el ras, ahora colocamos la misma cerradura de lado, porque vamos a marcar las perforaciones que van a ser para la boca de la llave, y del picaporte, y del picaporte, perforamos, una sola perforación para el picaporte, y dos perforaciones para la llave, en este caso es la llave tipo de alas, perforamos y atornillamos, perfecto, ahora colocamos las pocas llaves, también con perforaciones guía, tornillos cortos, chiquitos para que no toquen la cerradura, no olviden que dentro está la cerradura, la chapa para el picaporte, ponemos el picaporte macho de un lado, y el picaporte hembra del otro lado, con su chaveta, perfecto, funciona muy bien, ahora pasamos a la puerta, a bisagras, ya sin los picaportes, para trabajar más cómodo, bisagras tipo ficha, la vamos a colocar a un lado, a un canto, armada, a una distancia de 5 centímetros del extremo, de la cabeza, de la puerta, puede ser a 7, a 8, depende de la puerta, esta como es una puerta de prueba, es chica, la puerta convencional puede tener 2 metros, 1,90, marcamos, y el ala de la ficha hembra, va a ir en este caso a la izquierda, de las dos marcas, depende hacia donde abra la puerta, yo lo coloco del lado izquierdo, de las dos marcas que he hecho, y a la derecha va la ficha macho, fíjense, que va en el marco, muy bien, aquí tenemos el espesor, tenemos que quitar, más o menos, 2 milímetros y medio de espesor, a ese canto, lo vamos a hacer con formón, con bisel, hacia adentro, vamos marcando, pequeños cortes, para debilitar la superficie, dentro de esas marcas, hasta la marca de profundidad, y quitamos de lado, de un costado, con el bisel hacia abajo del formón, un formón bien afilado, y a lo largo, ¿no es cierto? de lado y a lo largo, a veces tenemos que poner el bisel hacia arriba, depende de la ocasión, pero para quitar, al principio, bisel hacia abajo, muy bien, entra perfecto, a presión, lo ideal, fíjense que queda quieta, el ala, perforamos, y atornillamos, muy bien, ahora pasamos las marcas, al marco, me refiero a las marcas, que pertenecen a la ficha macho, ¿se acuerdan? le agregamos al marco, al canto, y luego dentro, que es donde vamos a trabajar, donde vamos a cortar, marcamos el perímetro, de las dos, la profundidad de la chapa, el corte de chapa, más o menos dos milímetros y medio, depende de la bisagra, puede ser dos y medio, puede ser tres, y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el canto de la puerta, marcamos, y con bisel, hacia abajo, cortamos al principio, y con bisel, Colgamos la puerta, perfecto, lo que nos falta ahora es pasar las perforaciones de la cerradura al marco, para eso sacamos los pestillos afuera, marcamos en el canto, medimos los y medimos la distancia del pestillo a la cara de la puerta, son diferentes, por eso tenemos que medir uno y otro, repasamos con la escuadra, completamos ese cuadrado o rectángulo, probamos con la chapa, perfecto, profundidad del pestillo de cada uno de ellos para trasladarlo a la mecha con su tope, perforamos y limpiamos luego con el formón, puede usarse el formón directamente desde el principio, yo prefiero perforar sobre todo cuando es muy profundo y después con formón ancho y angosto, limpiar. Aquí estoy solamente con formón, hago un 8 y desde el centro voy quitando los requechos, vamos a ver, un 8 digital, muy bien, probamos la chapa y volvemos a repetir la operación que hicimos con el chapón de la cerradura, marcamos, pero en este caso vamos a quitar con formón, como lo hicimos en las alas de las bisagras. probamos, nos tiene que quedar bien al ras y atornillamos. colgamos la puerta, a ver como nos queda, volvemos a colocar el picaporte, chaveta, cerramos, perfecto, herméticamente y sin juego, probamos la llave, funciona perfectamente también, listo, así nos queda. Gracias. 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 Gracias.